A veces en la vida cometemos errores y lamentablemente perdemos a la persona que más amamos y cuando ya no la tenemos a nuestro lado nos damos cuenta de que más la necesitamos pero hay personas que nos hacen ver los errores que cometemos y es cuando nos arrepentimos y ahora necesito el consejo de un buen amigo, dime Shaneke Lamentablemente los has cometido, pero no por eso te vas a dar por vencido arrepiéntete si todavía la amas, lo único que te puedo decir es que no dejes de luchar por su amor y que nadie ni nada logre separarlos de nuevo y te puedo garantizar que ella aún todavía te ama Tomaré tu consejo, gracias Malas decisiones en la vida he tomado y ahora nunca más voy a poder tener tu mano Diosito te lo pido por favor que en esto no me abandones, tengo miles de razones por las cuales he sufrido Disculpa, sé que tuve la culpa y no puedo olvidarte porque creí que supe amarte en mis sueños No puedo dejarte y si tú me lo permites amarte puedo llevarte Solo pido una vez más que perdones mis errores y me dejes conquistarte de nuevo con mis canciones Pasiones, y en todas las noches te llevo en mis oraciones ¿Qué puedo hacer pa' que vuelvas a mi lado? Renacer todo lo que hemos pasado Insiste que mi amor fuera creciendo más y más, como pude lastimar a la persona que amo más Insiste en que te deje hacer tu vida Cuéntale, todo lo que hicimos juntos Confiésale, que no me has olvidado Dile pues, que nunca lo has amado Que solo lo has usado para borrar tu pasado Cuéntale, todo lo que hicimos juntos Confiésale, que no me has olvidado Dile pues, que nunca lo has amado Que solo lo has usado para borrar tu pasado ¿Qué es lo que pasa? Ya no me llamas, como acostumbrabas En las mañanas me mandas al buzón cada una de las llamadas Basta, haz tu orgullo para un lado, mi cuarto está al lado Desde que no estás a mi lado, cuéntale, platícale que no me has olvidado Que al parecer lo nuestro no ha terminado, que mis besos nadie nos ha reemplazado hasta la fecha Que cuando más necesitabas a tu lado me encontraba Que siempre sonreía, así que ninguna envidia nuestro amor destruiría Muchos me dicen que te llame, y otros me dicen que te deje ser feliz La verdad no sé qué hacer, si lo mejor es dejarte o volverte a ser feliz Pero en fin, te amaré, pero sin ti no volveré a ser feliz Cuéntale, todo lo que hicimos juntos, fíjale que no me has olvidado Dile pues, que nunca lo has amado, que solo lo has usado para borrar tu pasado Cuéntale, todo lo que hicimos juntos, fíjale que no me has olvidado Dile pues, que nunca lo has amado, que solo lo has usado para borrar tu pasado Dile pues, que nunca lo hasрокatado Dile pues, que nunca lo has 2017 Dile pues, que nunca lo has llegado Gracias.